Es una parte, digamos, del abanico, digamos, de cuando se amplían las cosas y se están haciendo las cosas articuladas, sobre todo cuando se está tratando con gente inteligente que vamos razonando. Eso apunta mucho a lo que decía Mariano, es decir, más allá de la articulación con todas las personas e instituciones que nombró Mariano, se va ampliando, seguimos hablando. Una de las partes del abanico que se abre fue la parte, digamos, de la sumatoria, digamos, de lo que era un programa y un proyecto del CEF número 20, con respecto a lo que era la parte de capacitaciones, sobre todo en las escuelas, y ahí se le apuntó a los quinto año, sobre todo. A veces articulamos con los cuartos y quintos, porque depende de la cantidad de chicos que tengamos. Eso va sumando todo. Para agregar un poquito más, es lo que la gente cree que son casualidades cuando pasan las cosas que pasan, créanme que son causalidades. ¿Qué diferencia hay entre una causalidad y una casualidad? Y la casualidad sería suerte. La causalidad no, la causalidad hay compromisos de la gente, hay responsabilidad de la gente social, por eso que cuando se pasa y cuando se actúa hay gente que está comprometida en el sentido de que está entrenada, hay gente que está capacitada, hay gente que sabe dónde ir a buscar los desfibriladores. Entonces esos conceptos socialmente los tenemos que cambiar totalmente porque tenemos que creer que trabajando articuladamente, que trabajando con un esfuerzo en conjunto, es para la sociedad toda. Es decir, acá no hay distinciones de ningún tipo, de ninguna índole. Entonces eso es lo que ayuda. Y cuando vos estás trabajando para eso y se salva una vida, creo que no hay nada más importante que eso, en valores. Así que nada, la apuesta es seguir sumando, la apuesta es ver que, por ejemplo, estamos con Mariano enfrente de unas cámaras, pero atrás hay todo un equipo de gente que hoy está dando capacitaciones, que se está trabajando, que se está articulando. Hay empresas que se están sumando a lo que es la red RCP Chacabuco, que están colocando desfibriladores externos automáticos a disposición de los empleados y a disposición de la sociedad. Quiere decir que hoy el abanico se está veniendo cada vez más. Y eso es lo bueno, eso es lo positivo, que digamos que la respuesta dentro de un compromiso social la tengamos todos. Entonces eso hoy te podría nombrar empresa como Molino Chacabuco, te puedo nombrar empresa como Grupo Don Mario, que estamos trabajando, que se está capacitando, que ya capacitamos, que ya compraron DEA y que ya los pusieron a disposición a la sociedad. Es decir, hoy estamos hablando de Don Mario, por ejemplo, tiene un desfibrilador de estorno automático puesto en la puerta de entrada al ingreso a la planta que está sobre Ruta 7. Pero tiene la cartelería que tiene una disposición hacia la gente. Es decir, lo puede ir a retirar cualquiera. Obviamente entendemos que cualquiera que lo retira es porque tiene conocimiento, porque sabe que hay un desfibrilador y porque se tiene que informar. Molino Chacabuco en breve va a ser el mismo sistema. Y hay dos o tres empresas más que también se van a sumar. Entonces eso es lo que es positivo. Entonces uno cuando dice, tenés un desfibrilador a 200 metros al alcance de tu mano para que lo tomes, vayás, desfibrilés y salve una vida. Es decir, qué más le podemos pedir a la vida, nada más. Creo que eso es suficiente como para que nosotros sigamos trabajando en esto.